Compré el parlante viral de Aliexpress y hoy lo tenemos aquí en el canal para ver si vale la pena. Si ustedes no lo sabían amigos, en Aliexpress existe una sección de artículos super económicos y algunos con hasta el 70% de descuento. Este salió en un precio aproximado de 6 o 7 dólares, de igual manera aquí les dejo el precio total pagado. Realmente quedé sorprendido, no creería que me iban a enviar el producto porque es que está muy barato. Y por el precio que se pagó yo me imaginaba que me iba a llegar, no sé, un parlantico ahí todo chafa. Pero bien amigos, vamos a comenzar a hacerle el unboxing. Lo primero que podemos notar amigos es que la caja sí me llegó bastante abollada. Obviamente esto viene con una bolsa cubierta que la mayoría son como grises donde colocan todos tus datos, toda esa cuestión. Pero miren amigos, en la aduana sí llevó un poco de maltrato, pero el interior asumó de que está en buenas condiciones. Miren amigos, este sería el modelo que se compró. Miren acá vemos, es de 5 watts. Vemos la palabra speaker por acá, no tenemos nada más, así como un nombre en específico. Nada así por el estilo. Vamos a retirar su interior. Vamos a ver qué tenemos. Miren amigos, por acá al fondo vemos lo que sería su manual. Tenemos acá el manual que está en inglés. Ahí tenemos para echarle una miradita después más adelante. Y aquí ya tenemos lo que sería el parlante. Aquí encontramos lo que sería el cable de carga. Que como podemos observar es USB-C, USB. Ya esto sería ahora sí. Y miren aquí ya tenemos el parlante. Miren amigos, es que sí tiene una pinta tremenda. Miren, yo realmente por el precio que pagué, pensé que me iba a llegar, no sé, cualquier cosa ahí de súper mala calidad. Pero miren amigos, como podemos observar, tiene una excelente calidad. Es todo de plástico, eso sí, es todo de plástico. Por acá vemos algunos tornillos. Vemos también aquí, Armor Speaker dice. Y vemos algunas especificaciones como que la batería es de 500 miliamperios. Y su driver o su bocinita es de 5 watts. El modelo es A36 y el nombre es Armor Speaker. Así lo pueden encontrar en internet. Aquí tenemos también la marca Armor Speaker. Y ya eso sería todo. Acá vemos el color naranja. Como lo ven amigos. O sea, me gusta esta parte de acá. Eso fue lo que más me llamó la atención. De que por medio de este plástico, de este acrílico, se ve todo su sistema interno. Ahí vemos integrados. Vemos ahí memorias. Vemos acá también cómo se ve lo que sería el puerto de carga. Vamos a hacerle un pequeño zoom para poder detallar mejor. Miren. Ahí se ven todos sus componentes. Y eso es algo de lo que más me gusta de este pequeño parlante. El tamaño es bien pequeño. Miren, cabe en la palma de la mano. También tenemos esta pequeña goma con el cual podemos, pues no sé, colgarlo en alguna parte. Llevarlo así. Pues ya ustedes se darán la tarea de ver dónde lo colocan. Acá tenemos este pequeño como el bajo. La parte trasera. No tenemos nada en la parte trasera. Acá tenemos una pequeña franja blanca. Y ya eso sería todo. Ahora sí, vamos a encender y ver cuál es su calidad de sonido. El botón de encendido lo tenemos en la parte superior junto al puerto de carga USB-C. Aquí también tenemos otro botón que nos indica una luz y la letra M que sería de el modo. Vamos a encender. Vamos a presionar por este lado. Lo dejamos presionado. Miren. Ahí ya hizo un pequeño sonido. Y como podemos observar, esta pequeña franja blanca se ilumina. Tenemos algunas luces LED en su interior. Miren. Aquí. Y con este de modo vamos a ir intercambiando. Miren. Miren qué bonitos colores a roja. Vamos a colocarlo acá. Miren. Este sería como un rosado. No se alcanza a percibir muy bien en la cámara. Pero vean. Verde. Naranja. Y tenemos varios colores. Espero que cuando se conecte al dispositivo, esta franjita actúe, digamos, como al ritmo de la canción. Vamos a ver. Aquí ya está encendido. Para esta prueba tenemos a el poderosísimo iPhone 7. Aquí vamos a encender. Ya estando en la configuración del Bluetooth, encontramos este dispositivo como A36. Ahí le presionamos. Miren. Listo. Ahí nos hizo un pequeño sonido de que ya está conectado. Ahora sí, vamos a proceder a hacer la prueba de sonido. Bien, amigos. Aquí ya tenemos la pista elegida y vamos a darle play. Listo. Aquí está en máximo de potencia, pero lo voy a bajar un poquito para irle subiendo a la intensidad. Ahí le damos. Miren. Listo. Ahí ya está reproduciendo. Vamos a ver estos botones que hacen. Bien. Ahí alcanzamos a ver cómo se mueve el bajo. Vamos a subirle a tope ahora sí. Miren. Miren. Realmente se escucha bien. Los bajos están bien marcados. Miren ahí cómo se mueve. Miren. 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 es un parlante que si tú sales de viaje estás por ahí en algún lugar tranquilo y quieres reproducir algo de música cumple con su fin que es darte pues digamos la experiencia para poder escuchar tus canciones con mejor volumen pero realmente digamos en cuanto a sonido está bien logrado y como les dije amigos lo he conseguido a un precio súper súper económico que yo creo que por ese precio que pagué de seis o siete dólares es muy difícil conseguir algo similar a esto que tenga un excelente look es que miren amigos la excelente pinta que se carga este parlante o sea es que tiene un diseño muy original que nos brinde un sonido decente pues realmente es muy complicado de conseguir de igual manera voy a dejar otras tomas al final del vídeo para que ustedes puedan escuchar no voy a decir absolutamente nada pero es para que ustedes más o menos se hagan una idea de la calidad de esta pequeña bocina y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una pequeña bocina así como para llevar de viaje, para pasar tu rato libre, esta sería una muy buena opción. Realmente yo quedo bastante satisfecho y sobre todo amigos como lo vuelvo a repetir por el precio que se pagó, estoy súper contento. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y darle like, con eso me ayudas y me motivas a seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Saludos!